La Luz La Luz Y ya estamos aquí Pasamos al hielo Para las aguas la gente que va ganando 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 Sin gestos, sin gestos, sin gestos, oh Brandon ya, oh Juan, el más chiquito no hizo gestos. ¿Y estas no saben nada de esta madre? Pues yo los acompaño aquí con este. ¿Qué es eso? Algo bien, saludita. ¿Dónde está mi bebida? ¿Qué es eso? Díganle un hi al blog. Díganle un hi al blog. Díganle un hi al blog, amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora tú traes el blog! ¡Ahora voy a tener de a dos por si se me acaba alguna! ¡Ahora no me la vuelvas sin tenerla! ¡Ahora no me la vuelvas sin tenerla! ¡Échale la culpa a él! ¡Ahora sigámonos! ¿Dónde, amigos? ¿Dónde? A ver, sígueme, sígueme. ¡Es que deseo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Dónde está la gente morada? 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 La número uno en vivo. Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme, voy a ser un rey de los chicos. El himbral es una pesadilla, un dolor de fuerza. Que cada que me nombre sea para recordarme mi mamá y mi abuela. ¡Arriba las salsitas cabanas! 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 ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? La verdad no le entiendo nada, entonces te vale verga y la gente se queda y nos quedamos con tu confianza ¡Vámonos! Yo les recomiendo que saquen los celulares, saquen los celulares, saquen los celulares Llegarán todos los celulares prendidos Todos los celulares prendidos ¿Aquí enfrente? ¡Dos! ¡Dos! ¡Vámonos! 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 Mejor, pónganse a grabar porque todo el mundo vino por esta canción. ¡Una! ¡Ay, me gana! Y es que siempre has sido así. Alguien quiero, lo consigo. ¡Ay, me gana! ¡Ay, me gana! ¡Ay, tú no eres solito! ¡Por qué! ¡Ay, me gana! ¡Y luego! ¡Y te chingas, chinguita! En tu sonrisa, contigo no le pido nada a la vida. Porque tan solo no tenés el mundo conmigo. En tu sonrisa, contigo no le pido nada a mi. No puedo amanecer también. ¡¿En la sala o no?! ¡Contigo no lo pido! Porque no es solo amor de este mundo Yo me siento donde voy Quiero que no me dejas y no es el sol Música Yo me siento donde voy Es solo amor de este mundo Porque tu eres propósito a mi vida Por ti soy tu hermana Con felicidad Porque yo te estoy hecho tu amor Soy yo a tu mamá Se la salve, hermano Nadie me creerá que sea la vida Mi cuerpo me creerá Y si yo pudiera Te cumplirá todo Yo no lo abandó Yo soy yo a tu mamá Soy yo a tu mamá Soy yo a tu mamá Porque no hice nada en el mundo Estás el banco Te van a criticar por todo Por lo que Por lo que haces y que les cuente Por lo que dices y lo que tienes No es que lo quieran Es que no quieren que tú lo tengas Haciendo un día Entre la gente Siempre lo vieras No nos queda más que decirles Que si en mi casa soy feliz Que si en la niña es no lo gris Que les importa Ustedes te aportan Ustedes te aportan ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a mi familia! ¡Es el vincendito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra! 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 ¡Al público! ¡Lo que pida y mande! ¡Otra! 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 en este barrio En nombre de todo Music VIP y grupo firme Muchísimas gracias Gracias Te lo doy en efectivo La verdad Sí me arrepiento por haberte conocido la verdad la verdad sí me arrepiento porque causas pena y vente porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas cuando quieres que te vayas 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 de la noche estaba bill期 tu te vayas Quiero que te la dié, te lo doy en efectivo. ¿Cuál otra? La de... Vuelves a... ¿Ya tienes voz, cabrón? Conmigo. Muy al huevo, pero sí. Ya voy al baño y ahorita lo buscamos. Ya se vio a lo... Vuelve a lo polinesa. Sigo tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Esa historia. Ya acabó. Díganle, puedes. No, 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 no. Sí. Es un escándalo. Hasta se sentía como en un concierto con la risa de todos. Casi mintía que era yo ni la risa. Tampoco, 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 pero sí. ¿Por qué tomás chingón? No, tampoco, tampoco. No me importa si llevo los ojos así. Quiero que cuando yo me conozco. Cuando me tomas fotos con mi novio, pero yo me he hecho tomar fotos con mi novio. Ni desde lejos están tomando fotos. No. No. La N. No, la N. Eso no es. Esa no es. No, la N. Ah, bien. El primazo. Un re mayor. Un re mayor, un re mayor. Ok, chicos. Ya supérame porque yo ya te olvidé Estoy tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Saquen la llave, no manches Saquen la bolsita Yo no tenía nada Miren como estoy ahorita Al trabajar con la chica Miren como estoy ahorita Y la bolsa Gracias Esta bolsa es para las botas Esta es la bolsa para el agua Gracias Necesito Que sepa Ya perdimos a los maridos Vámonos Ahorita volvemos Bye Bye Ya lo perdimos Amigo No quieren sopita No Ya les hicimos sopita ¿No la comemos? Sí La una Y estos dormidos Están para llorar Mira, ahorita despertaste Y te felicito Por esta persona nueva Don Chuy Se acabó Se acabó Ay mi amor Ojalá Que sí Que sí Quisiera Anoche como veníamos aquí Anoche como veníamos aquí Vámonos Lo que nos Ojalá Encuentú Más Ojalá Esas Encuentú Esos Yo no te dejo Yo sé que te van a dar ganas de besar mi boca una vez más Pero por tu culpa sabes cuándo va a pasar A ver, échale el grito ¡En tu pez! ¡Feliz a dormir conmigo! ¡Estamos para llorar! ¿Cantamos mejor borracho? ¡Le ponemos más sentimientos!